Ayer a la tarde, tipo siete y media, salimos de casa, viste, a hacer algunos trámites y después fuimos a dar una vuelta por el festival. Tipo veintitrés horas volvimos a casa y la verdad que nos encontramos con este panorama que no es muy agradable, digamos. Tuvimos la visita de la gente de... se lleva lo ajeno, digamos. Me reventaron una reja, me la sacaron prácticamente y me desvalijaron de toda la casa. ¡Es tremenda! ¿Dónde da la reja esa que nos has enviado la imagen? La reja da un patio y ese patio tiene un sitio válido atrás. ¿Vos crees que han entrado por ahí? Sí, sí, porque aparte tengo como un asador donde han pisado y están todos los pierros doblados, así que han ingresado por ahí el fondo, que es la única pared que queda al sitio válido, al descubierto. Los tipos rompieron, arrancaron la reja y se metieron a tu casa y ahí se llevaron. ¿Qué se han llevado? Y se llevaron un televisor, un home theater, la tablet, cámara de foto, notebook, plaza, la moto guadaña, un taladro. Y hasta ahora es lo que voy viendo, ¿viste? Porque me revolvieron todo, todo, todo. ¡Qué barba! Me vaciaron los placares, todo. Los tipos se actuaron con todo el tiempo del mundo. Sí, la verdad que sí. Nadie vio nada, porque digo, por el horario, Emiliano, digo, ¿nadie vio nada? En el sentido de... Yo hablé con todos los vecinos, nadie escuchó nada, nadie vio nada. Digo, es muy raro, vos con un televisor de 47 pulgadas, un tipo caminando, es muy raro que no se vea nadie. Se han llevado muchas cosas, no es que se llevaron poco. ¡Qué bárbaro, qué bárbaro! Y además, además, tienen que haber, porque por las cosas que me decís, tienen que haber utilizar algún vehículo de apoyo. Yo calculo que sí, yo calculo que sí, porque se han llevado muchas cosas grandes, digamos. No es fácil para llevarse caminando un tele, una moto guadaña, la notebook, el home theater con los parlantes, una tablet. Y no sé si me han robado esta ropa, porque me han desacomado todo. No estoy acomodando ahora para ver, viste, con qué más me encuentro. ¿La policía qué te dijo? Y lo llamé, tuvieron 40 minutos en venir, vinieron, miraron, ah, lo siento mucho. Y dicen, se fueron, haga la denuncia mañana. La verdad es que el sistema de seguridad que tenemos es un desastre, un desastre. Lo siento mucho y haga la denuncia mañana. Y vos te tenés que aguantar con esa angustia hasta hoy, digamos, para ir a hacer la denuncia. Exactamente. Te dicen eso como, no sé, como se te ríen en la cara, me parece. Porque siento mucho, no se murió nadie acá, pero es una delincuencia que te entra. Yo doy gracias a Dios, yo tengo una bebé que no estuvimos en el momento. Porque estos tipos, de la forma que entraron, venían con todo, me parece. Tremendo. Me imagino que para arrancar, porque la reja está, digamos, empotrada en la pared. Le contamos a la gente que por ahí lo escucha en la radio. Empotrada en la pared. Y estos tipos literalmente la arrancaron. Deben haber golpeado con algún cortafierro o algo para arrancarla o no. Yo calculo que sí, yo calculo que sí. Han trabajado para poder arrancarla de la forma que la han sacado, sí. Tienen que haber trabajado con algo, porque no es fácil. Tienen unos bulones enormes metidos para adentro. Así que... Vos estabas con tu, digamos, haciendo trámites y después te fuiste al festival con tu mujer y tu bebita, digamos. Exactamente. Bueno, ¿cómo pensás hacer ahora? Porque digo, me imagino que todo esto, que nos nombrás, dinero en efectivo, bueno, pertenencias de valor, te llevó años comprar todo esto. Sí, imagínate, he trabajado para ello prácticamente, porque yo soy un laburante más, ¿viste? O sea, yo laburo, me gano el día a día, me levanto todos los días a las 7 de la mañana para ir a trabajar. Y cuando compras algo para disfrutarlo y de repente ven y te llevan todo, en dos segundos te llevan todo y no les importa nada. No les importa nada.